Las empresas de inyección suelen tener un parque de moldes muy grande, con un nivel de rotación elevado. Esto se debe a las series cortas que los clientes suelen exigir. Generar un movimiento continuo de los moldes que sin una gestión adecuada pueden generar desperdicios en los tiempos de búsqueda y localización de estos moldes. Mira, ante el sistema RFID, tanto desde el ERP como desde el navegador, se puede localizar el lugar en concreto donde se encuentran los moldes. Si están en producción, si están en el taller, en almacén de moldes o por lo contrario están en tránsito.